¿Qué es el valiente que toma el lugar? Ya hace cuatro años que estoy al frente del tiro, en estos momentos ya estamos terminando incluso un proceso de normalización y actualización de todo lo que tiene que ver con la parte de habilitaciones provinciales. Y bueno, ya en los próximos meses habrá una convocatoria también a Asamblea para Renovación de Autoridades y allí veremos quién es el valiente que toma el lugar. Justo ahí va a ir mi otra pregunta. Presidente, ¿y quién te acompaña también en una cúpula directiva? Imagino como obviamente en otras instituciones. Sí, 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 como suele pasar también en otras instituciones. Más allá de que hay cargos preestablecidos por una cuestión normativa, en realidad es un grupo de trabajo. El rol de presidente, el rol de secretario tesorero mayormente es a efectos de llevar adelante las contabilidades, las actas, toda la actualización de libros. Pero después, en realidad, al momento de trabajar es muy grande el grupo de trabajo, por suerte, ¿no? Hay mucha gente que se va acercando. Ariel, y con respecto a la disciplina, ¿cómo la ves? Sobre todo en el desarrollo de estos últimos años. Bien, bien. Es una disciplina que lógicamente ha tenido el impacto también de todo lo que tiene que ver con la cuestión económica a nivel nacional. Estamos hablando de una disciplina que desde el vamos en lo que tiene que ver con equipamientos, armas, municiones, se maneja mucho con elementos importados. Eso ha hecho que el mercado disponible sufrese una retracción. Pero veníamos, afortunadamente, de un proceso de renovación en general a nivel país de todo lo que tiene que ver con equipamiento muy bueno. Entonces, hay muchas buenas armas actualmente. Hay gente que, bueno, tiene la posibilidad de viajar al exterior y vuelve con equipos. O sea que estamos bien pertrechados en ese sentido. Y la ventaja que tiene esta práctica es que una vez que compraste el arma, te podés dedicar 10, 15, 20 años con la misma arma sin tener que hacer otro tipo de inversión. Entonces, ahí la cosa se va equilibrando un poco. Ariel, si bien esta fecha se está disputando aquí en nuestra ciudad, en Sunchales, ¿hay muchos representantes que hacen el deporte acá? No, en Sunchales últimamente no. Si bien tenemos gente que practica armas largas, armas cortas, hay también un grupo de trabajo que viene impulsando para pronto tener nuevamente la práctica de disciplina de tiro al arco. Sí, que es otra de las posibilidades que estamos manejando como para a partir del año próximo volver a tener competencias aquí en nuestra ciudad. Pero lo cierto es que ha decaído un poco la participación, ¿no? Seguramente por lo que antes te iba mencionando. Aparte, bueno, no desconocemos también que aquí en Sunchales tenemos clubes que son muy importantes, que tienen muchas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, se va dividiendo un poco la participación también en otros deportes, ¿no? Pero bueno, siempre está abierta las puertas del tiro, ¿sí? Para los chicos que quieran estar sumándose. No es demasiado complicado dar los primeros pasos. Con un rifle y balines cuatro y medio se puede comenzar. Y si no hay rifle, acá nosotros tenemos, ¿sí? Nuestra institución para aquellos que comienzan no cobra derecho de línea, no cobra derecho de uso de arma, no le cobramos a los blancos, ¿sí? La idea es que la gente venga y pueda comenzar, ¿sí? A acercarse a esta práctica y ver si le interesa, ver si le gusta, si es lo que le parecía, cuál era la idea. Porque algunos tienen una idea y después cuando llegan dicen, no, esto no era lo mío. Al contrario, hay gente que viene y se encuentra con que es un deporte muy, para ellos estático, pero que les viene muy bien, ¿sí? Para alejarse, para desenchufarse del día a día. ¿A partir de qué edad se puede empezar a practicar el deporte? Digo, ¿si hay alguna ley, algún reglamento? No, no, no hay. El único reglamento es ser respetuoso con las normas de seguridad. Hay chicos que, bueno, obviamente no están aquí nosotros, en nuestra institución, pero hay chicos de entidades que vienen a participar. Por ejemplo, ayer vinieron chicos de 8 o 9 años, ¿sí? Que tienen su categoría más pequeña, reciben la asistencia de sus padres o sus entrenadores para lo que es la carga del rifle, pueden comenzar a tirar también con apoyo. Entonces se le da ese tipo de ventajas, ¿no? Para que puedan dar los primeros pasos. Y con respecto a la convocatoria, ¿cómo la viste? Bien, la convocatoria bien. Tuvimos unas bajas inesperadas por el hecho de que, lamentablemente, están tirando muy bien algunos chicos de San Carlos, que han tenido la posibilidad de representarnos a nivel internacional. Hace 15 días en Río de Janeiro, en la Copa del Mundo. Van a volver porque justo ayer salió la convocatoria y están nuevamente en el plantel nacional para el próximo sudamericano. Así que les dijeron, bueno, por un mes ustedes no tiran. Y bueno, nos quedamos sin esa posibilidad, ¿no? De ver a chicos que en poco tiempo nos van a estar representando nada más y nada menos que en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y esto hace que, bueno, nuestra federación santafesina sea una de las más importantes del interior, ¿no? Porque por puntajes y por calidad de participantes, estos chicos nos están haciendo elevar a todos la vara. Y bueno, a su vez hay gente que viene de otras provincias porque también quiere medirse con ellos, ¿no? Así que eso hace que se aliente la participación. ¿Y en lo personal? ¿Seguís con la práctica o ya te alejaste? No, hay que cumplir, hay que cumplir porque si no me saquen el apellido. Pero bueno, no, no, sí, sí, con las limitaciones que ya de a poquito va imponiendo la edad. Pero sí, tratamos de dar batalla. Ya ahora no es tanto la calidad personal sino la maña que va agregando uno a lo largo de los años. Ya estando en la cúpula directiva, ¿objetivos para este corto plazo? Mirá, lo primero que queremos hacer es terminar todo, como te decía antes, la renovación de todo lo que es la parte provincial, ¿sí? Con personalidad jurídica, personalidad deportiva, que ya están cumpliéndose los últimos pasos administrativos. Es cuestión, obviamente, de la provincia, ¿sí? Y después lo que queremos es retomar algunos proyectos que teníamos respecto de la parte social. Porque el tiro siempre se ha caracterizado por eso. No solamente por la práctica de las distintas disciplinas que hacen al tiro en sí, sino por abrirse a la comunidad, abrirse al barrio, tener eventos sociales, tener eventos culturales. Ideas hay varias en ese sentido, así que bueno, vamos a aprovechar seguramente a partir del año próximo para que todo este amplio espacio también de lunes a viernes pueda ser utilizado por la gente, ¿sí? Para que tenga distintas alternativas, distintas propuestas socioculturales. Recién hablamos que es un deporte por ahí en lo económico caro. ¿Tienen algún apoyo de alguna institución aquí en Sunchales, alguna empresa, el municipio o sale todo de ustedes? No, por ahora es todo aporte personal, más allá de que sí en lo edilicio el municipio nos está acompañando, porque bueno, aquí lo que tenemos por detrás es uno de los patrimonios históricos de la ciudad, se ha declarado como tal. Entonces, bueno, hay una partida que es correcto, nos piden un proyecto para después acercarnos algún dinero. Así que también estamos en ese sentido trabajando con la gente del municipio, ya hemos elevado un proyecto que seguramente en poco tiempo puede llegar a tener el visto bueno y a partir de ahí acercar parte del dinero de los contribuyentes para el sostenimiento de la parte edilicia. Después la participación cada uno la va costeando de sus fondos.